La policía mantiene un cerco sobre 23 casas de activistas opositores y un establecimiento comercial, reportan la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y los afectados en sus redes sociales. El incremento del asedio hacia excarcelados políticos, líderes sociales, periodistas y activistas en distintas partes del país ocurre un día antes del lanzamiento de la Coalición Nacional Opositora, anunciado para este martes 25 de febrero. El cerco policial se impuso como respuesta a la convocatoria a marchar por la liberación de presos políticos para esa misma fecha, hecha por el comentarista político Jaime Arellano y el empresario José Dolores Blandino. Las casas de ambos opositores se encuentran rodeadas por la policía desde el sábado 22 de febrero y se les ha advertido verbalmente que tienen prohibido salir de sus viviendas. ¿De vigilancia contra el señorito Jaime Arellano? ¿Tienen alguna orden de restricción, Gira? Porque ustedes saben que con esta acción están violentando sus derechos constitucionales y si usted ha leído la constitución, establece la libertad de movilización del pueblo ciudadano. Opositores de ciudades como León, Managua, Masaya y Tipitapa denunciaron que los agentes les impidieron salir de sus hogares sin dar explicaciones. ¿Cuatro horas? No pueden limitarme a cuatro horas, ni a media hora, ni a diez minutos dejar de salir de mi casa porque yo entro y salgo cuando a mí se me dé la gana. Esto es una falta de respeto. Organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron al respecto. A pocas horas de que se realice una marcha opositora en Nicaragua, la CIDH y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua recuerdan que convocatorias como estas no deberían motivar la disolución de reuniones políticas pacíficas, ni la imposición a sus organizadores de sanciones u hostigamiento, tuiteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ocho eurodiputados se reunieron con una delegación opositora de nicaragüenses en El Salvador. La dictadura prohibió a los parlamentarios de la Unión Europea visitar Nicaragua, por lo que se reunieron en El Salvador con miembros de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco, así como con integrantes de los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad y Yátama. En el encuentro hablaron de la liberación de presos políticos, del aumento de la represión por parte del régimen Ortega Murillo y la demanda de aplicar sanciones por parte de la Unión Europea a funcionarios del régimen, en vista de la falta de cumplimiento del gobierno de Ortega de los acuerdos alcanzados en la última mesa de negociación, firmados en marzo del año pasado. La Asociación Madres de Abril y los familiares de las personas asesinadas a causa de la represión desatada por el Estado a partir de abril de 2018 celebraron una actividad religiosa este domingo 23 de febrero, para recordar a sus seres queridos y continuar con su demanda de justicia ante la impunidad que persiste en torno a los crímenes cometidos por policías y paramilitares que reprimieron las manifestaciones ciudadanas masivas en contra del régimen Ortega Murillo. Al concluir el acto religioso en Catedral de Managua, el grupo se trasladó a las afueras del templo para protestar pacíficamente. Ante las proclamas de justicia y no repetición y la aglomeración de ciudadanos con fotografías de los fallecidos y pancartas con sus nombres, el gobierno respondió con un fuerte despliegue de patrullas policiales y antimotines. ¡Libertad! 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 Ninguno de los crímenes ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido investigados hasta la fecha. Además, en el país persiste un estado policial y la prohibición de facto, desde septiembre de 2018, de cualquier manifestación ciudadana, excepto aquellas convocadas por el actual régimen. En nuestro canal de YouTube les invitamos a ver la entrevista con el general en retiro Hugo Torres acerca de la segunda reelección del general Julio César Avilés como jefe del ejército, una imposición de Daniel Ortega que tendrá repercusiones sobre el cuerpo armado. La entrevista se divulgó en el programa esta semana.